así es como estamos de regreso acá como lo pueden ver ustedes amigos suscriptores miren ahora se enfrentan los capitanes ahora el capitán corta bueno vamos en este momento a comenzar que dice usted mincho cree que va a ganar o va a perder porque ahorita usted puede ahorita llevan dos puntos y usted lleva uno vamos a ver entonces bueno decirles amigos suscriptores que esta competencia está poniendo bastante buena esperamos que a usted también le guste amigos vean la adrenalina que se fomenta cuando uno está en esta competencia bueno así de que yo voy a hacer en este momento el conteo para que comience la competencia a la cuenta de 3 2 1 ahora tiene el pedazo ahí tiene el pedazo ahí en la mesa también el tapón vamos a ver en las manos de mincho están en parte en las manos de la uva está el gane vamos a ver en este momento a ver cómo le va pues a estos chicos sabe amigos y todos lo hacemos con mucho amor para ustedes con mucho cariño para ustedes y esperamos después de que ustedes pues están disfrutando a quien le va a ustedes todos los chicos le va a mincho o le va a nahum vamos a ver vamos a ver mincho dice que se acaba de mandar a poner todas las muelas vamos a ese es cierto parece ser ya el equipo el equipo el equipo de mincho presidente que va a haber penitencia saben amigos y autores cada uno de los integrantes nos esforzamos por ganar cada uno de los integrantes luchamos por ganar vamos a ver cómo le va bien los cachetitos de este chamaco vamos a ver cómo le va este equipo bueno comenzaron los reclamos aquí o no preocupadas y no se ha visto todavía el gane vamos a ver vamos a ver gana o penitencia gana o penitencia vamos a ver cómo le va estos chicos vamos 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 bueno aún ya estamos raspando las estopas aquí mucho quiero ver cómo estamos aquí mucho vamos que ya casi vamos a ver mucho quiero ver en la mano cómo están los cachetitos se llenaron niños vamos a ver vamos a ver lleva parece que van algo emparejados vamos a ver cómo le va bueno ahí estamos casi casi finaliza y aún todavía tiene la boca vamos allá está mincho vamos a ver vamos a ver cómo le va vamos a ver cómo le va todavía está aquí el primero que me diga ya que no tiene nada todavía tiene todavía tenemos ahora ahora hoy sí se quedó más cano también mi menchito con los dos bocadillas sí 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 ahorita pues el gane lo tuvo la verdad lo tuvo en aún si lo tuvieron ellos ahí el gane así de que ahora pues está su desquita silvia está su desquita en aún está su desquita jonathan y yochi yo creo que ya ellos están dijeron que estaban ya preparados con esa penitencia yo antes quiero preguntar cuál fue la experiencia que han tenido ustedes mientras descansan ahí ellos para que puedan poner la penitencia a ustedes para que la fijada me duele no es que a los dientes es que los dientes de la mandarellaria hace 8 días bueno decirles decir después ahí y para y para usted carito que lo que dice que le molestó es que tengo una desventaja por ahí pues pero sabe casi casi anduvo cerca este mincho con con aún bueno la experiencia que usted ha tenido silvia ya usted ya ha estado ya había estado en alguna competencia como esta de hoy primera vez como gente de coquitos porque usted a usted le gusta más saborear el coco así más hacia el suavetón bueno este tenemos ahí también a jonathan que no sé cuál es la experiencia que él ha tenido con esta competencia a pesar que lo hacían reír usted le dio con todo bueno yo sí creo que ya ha participado alguna vez así va si no bueno yo sé que todos quisieron ganar se lo comió más rápido de todo bueno yo creo que pues si les dejo ahí hablar pues de esas cosas creo que van a ver más este más de aquí pero 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 la competencia muy bonita para que ustedes pues se sientan también relajados me imagino no de mí que muchas familias en casa que lo estaban viendo junto a su familia ahí habían dos tres cuatro se pusieron a hacer sus apuestas yo lo voy a este equipo yo lo voy al otro y yo creo puede que eso ahora viene la penitencia esperamos bueno no aún le vamos a decir a los perdedores que no sigan tiene que estar primero aquí que lo digan primero luego después lo vamos a seguir de qué se trata la penitencia de la piscina pero va a ser más jugoso porque nosotros lo vamos a tirar nosotros vamos a para que ellos caigan bueno así de que en este momento pues vamos entonces para allá producción oigan 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 en este caso es una penitencia que le están poniendo ellos a ustedes tienen que respetar la penitencia solamente que no nos parezca nosotros podemos anularlo verdad así de que pero se ve justo pues vamos a ver a ver de qué manera ahí los chicos comienzan con este castigo oigan me oigan me los que los de la penitencia lo van a tirar mismo tiempo me tirando uno por uno entonces con quién quieren comenzar ustedes aquí le puedo decir jonathan va a tirar a la caro en la silvia mincho la noche yo siento que es mi opinión que nos tirara cada el que nos ganó la competencia la penitencia la de nosotros como como le van a venir a dar órdenes y nosotros somos de la penitencia bueno vamos en este momento y pónganse colóquese cada uno atrás de cada quien que van a tirar silvia usted por quién va vamos a uno por uno vamos a uno por uno vaya 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 comienza posiciones mayder uno por uno empiece empiece este silvia comienza silvia a tirar bueno misión cumplida vamos ahora vamos ahora jonathan ahora jonathan yo siento que está hondo tapachito caro tapachito vamos vamos aquí no hay lástima aquí no hay lástima vamos ahora yochi a la amiga a la amiga bueno así es como están pues aquí se le quitaron aquí pueden ver aquí pueden ver ustedes amigos y lectores aquí están aquí hay gradas aquí hay gradas aquí hay gradas mi amor disfruta ahora ya la caro que le agarró que le pasó caro se está muriendo le agarró la catalencia que le agarró la garretera ay respiración boca boca y jajaja a mincho le ha gustado la bañada mamito como ahí ábrela bueno bueno vamos en este momento pues ahí complaciendo a los chicos de que a los chicos pues de que han estado pues aquí en esta bonita competencia decirle que a veces le echamos demasiadas ganas porque tenemos una penitencia por delante que hay que cumplir bueno ustedes hagan la invitación hagan la invitación ustedes a los suscriptores que suscriban que nos apoyen vamos a ver qué pasa y amigos de cristal les pido el apoyo para estar para ser toda parte de la familia de aventuras y se ve ahí por favor de su comentario y digan sus críticas que van a ser bienvenidas bueno así de que ahí está pidiendo el apoyo pues ahí y decirles también a los suscriptores de bayona también que de que por favor siempre se suscriban si no está suscrito así es bueno ahí está silvia que no va a decir silvia y a usted le gusta que está este relajo nunca pensó tener estas aventuras que ha tenido usted nunca pensó de que aventuras se ve por eso se llamaba aventura porque es de todo bueno la verdad pues está disfrutando que le va a decir a los suscriptores que la apoyen tiene algún saludo que mandar no tiene ningún silvia silvia salúdenme a mí por eso salúdenme yo voy a ver el vídeo yo voy a ver el vídeo gracias por ese apoyo ahí tenemos también a los demás buenos quienes de este mismo equipo bueno pedimos ahí el apoyo no hay decirles que esperamos apoyo para que nosotros crezcamos más porque todos los que estamos aquí lo hacemos todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor porque queremos crecer queremos que los suscriptores sigan creciendo los suscriptores queremos que sean más y más y así pasa la palabra a otra persona no un me extraña oigame oigame bien como gracias por apoyarnos siempre en esta competencia bien brutal que hemos tenido gente la verdad ha sido un gusto y esperamos su apoyo y nos vemos hasta una ahí estaba pidiendo pues el apoyo y dice que quiere verse un día aunque sea en la pizza o en el campero dice así que no le gusta entonces camperito o sino pollo o no pedazo de carne de reba tampoco bueno ahí tenemos también a joanna que nos va a decir a los suscriptores que le va a decir por todo el apoyo que nos han brindado y que nos sigan apoyando por favor muchas gracias ayer mucho que no va a decir acepto y aceptamos la derrota ya lo perdemos pero perdiendo así es activa bueno no emis que tal como ha estado pues mire pues allí darle las gracias a los amigos suscriptores que han llegado hasta el momento en estarnos apoyando como a todos pues gracias que dios me los bendiga y con orgullo aceptamos la derrota y esperamos mucho más pues bueno así de que así esperamos nosotros y así somos los aventureros nos vemos en una próxima ¡Gracias!